¡Aplausos! 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 Si tu amor no se está rompiendo, lo peor es mi gran amor, porque te estaré esperando. Hoy pronto voy a morrer, de aquí te estaré besando, si no regresas más nunca, por tu amor me voy. Te dijiste que era padre, cuando tu nunca me matí, vos te quedabas muy triste, pero me lo repite, y con la vida se razon, te desperdiste. ¡Apultero! Quiero ser que te estoy borrado, que me lo repite, y con la vida se razon, te desperdiste. Mi amor no es el de aquí, vos te quedabas muy triste, pero me lo repite. Amén. ¡Apultero! Amén. ¡Vamos! 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 No sé qué pasó, no puede atender, la nueva decisión de poder alentor. El mundo feliz que viví con vos, se vuelve y ganó, se convirtió en mi corazón. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. Mío, nuestro cuarto que queda de luna, busco tu mirada y llamo por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!